El INDE tiene diseñado una cantidad de instalaciones deportivas en función del verano. Podemos decir todas las áreas permanentes que están en función del verano, de la recreación, los gimnasios vía saludable, las piscinas que están en función del verano también de aquí, de los diferentes municipios como el de Medialuna, Niquero, Manzanillo, las piscinas de aquí de Bayamo o la del Vicente Quesada, que es donde nos encontramos, y la del Parque Drama, que se va a poner posteriormente en función del verano también. En las áreas de baño o en las áreas de piscina están con los juegos de participación, los juegos de mesa, los juegos tradicionales, se ofertan otras actividades como el voleibol, el baloncesto, el fútbol, en las diferentes áreas que tenemos en las piscinas. Actividades de la cultura física con el adulto mayor, la preparación física. Bueno, en los combinados deportivos, primeramente decirles que están los puestos de dirección de cada combinado deportivo, que tienen la programación de lo que va a pasar en el día, el día a día, y los profesores están en función de todas las áreas, o sea, los festivales deportivos recreativos que se hacen, los planes de la calle, los maratones recreativos, y los juegos de participación y animación, aparte de las competencias que se hacen de los deportes recreativos y los deportes de alta competencia, o sea, de los deportes de combate, como el softball, el béisbol, la lucha, el judo, las artes marciales. Gracias. 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 Gracias.